Acerca de la situación del gobernador que sale, pues eso corresponde a las autoridades, eso tiene que ver con la fiscalía o con las instancias donde puedan haber denuncias. Entonces, nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza y además considero que esas prácticas restan autoridad moral, autoridad política, que la autoridad competente actúe, que siempre sea de conformidad con la ley, que no se fabriquen delitos, que se actúe con rectitud, con la verdad, siempre.